El poder de juglaría. Ocio increíble del que somos capaces. Perdónennos, los trabajadores de este mundo y del otro, pero es tan necesario vegetar. Dormir especialmente. Absorber como por una vajilla delirante, en que todos los sabores de la infelicidad se mixturan, rumor de vocecillas bajo el trueno, estos monstruos, nuestras llagas, como trocitos de algo en un calidoscopio. Somos capaces de esperar que las palabras nos duelan o nos provoquen una especie de éxtasis. En lugar de signos, drogas. El diccionario como un aparador en que los niños perpetraran sus asaltos nocturnos. Con relación destinada a ocultar el verdadero alcance de nuestros apetitos que tanto se parecen a la desesperación, a la miseria. Ah, poetas, no bastaría arrodillarse bajo el látigo ni leernos en castigo por una eternidad los unos a los otros. En cambio estamos condenados a escribir. Y a dolernos del ocio que conlleva este paseo de hormigas, esta cosa de nada y para nada, tan fatigosa como el álgebra, o el amor frío, pero lleno de violencia que se practica en los puertos. Ocio increíble del que somos capaces. Yo he estado almacenando mi desesperación durante todo este invierno, trabajadores, nada menos que en un país socialista. He barajado una y otra vez mis viejas cartas marcadas. Cada mañana he despertado más cerca de la miseria, esa que nadie puede erradicar. Y coño, qué manera de dormir, como si germinara a pierna suelta. Buenos insomnios a fuerza de enfilarse a toda hora frente a un amor frío, pero lleno de violencia como un sargento borracho. Estos datos que se reúnen inextricables, digámoslo así en el umbral del poema, esas cosas de aspecto lamentable, traídos no se sabe para qué desde todos los rincones del mundo. Y luego hablaron de la alquimia del verbo. Restos odiosos amados, en una rara medida, que no es la medida del amor, de manera que hablo por experiencia propia. Soy un sabio en realidad de esta cosa de nada y para nada, y francamente me extraña que los poetas jóvenes, ejemplos del mundo entero, se abstengan de figurar en mi séquito. Ellos se ríen con seguridad de la magia, pero creen en la utilidad del poema, en el canto. Un mundo nuevo se levanta sin ninguno de nosotros, y envejece como es natural, más confiado en sus fuerzas que en sus himnos. Trabajadores del mundo, uníos en otra parte, ya os alcanzo, me lo he prometido una y mil veces, solo que no es este el lugar digno de la historia, el terreno que cubro con mis pies. Perdonad a los deudores morosos de la historia, a estos bendigos reunidos en la puerta del servicio, restos humanos que se alimentan de restos. Es una vieja pasión la que arrastramos, un vicio, y nos obliga a una rigurosa modestia. En la Edad Media, para no ir más lejos, nos llenamos la boca con la muerte, y nuestro hermano mayor fue ahorcado, sin duda alguna, por una cuestión de principios. Esta exageración, es la palabra de la que solo podemos abusar, la que no podemos hacer uso, curiosidad vergonzante, ni mucho menos aún cuando se nos emplaza ello, en el tribunal, o en la fiesta de cumpleaños. Siempre a punto de caer en el absurdo total, habladores y lentes como esos hombrecillos del cine mudo, en paz descansen, cuyas espantosas tragedias parodiaban la vida, miles de palabras por sesión, y en el fondo, un gran silencio glacial, bajo un solo de piano de otra época, alternativamente frenético, o dulce hasta la náusea. Esta exageración, casi una mala fe, por la que entre las palabras y los hechos, se abre el vacío y sus paisajes ispaciosos, donde hasta la carne parece evaporarse, bajo un solo de piano glacial, en lugar de los dogmas surge, bueno, la poesía, este gran fantasma bobo, ah, y el estilo que por cierto no es el hombre, sino la suma de sus incertidumbres, la invitación, al ocio, y a la desesperación, y a la miseria. Este invierno mismo, para no ir más lejos, lo desaproveché pensando en todo lo que se relaciona con la muerte, preparándome como un gaúl en su prisión, para inclinar el azar en mi favor, y sorprender luego a los jugadores del día, con ese poema lleno de cartas marcadas, que nada dice, y contra el cual no hay respuesta posible, y que ni siquiera es una interrogación, un haz de oro para coronar, un sucio castillo de naipes, una cara marcada, una de esas que suelen verse en los puertos, ellas nos llenan la sangre, y nos recuerdan la palabra fatal, un resplandor, en todo diferente de la luz, mezclado a historias frías, en que el amor se calcina, todo el invierno, ejercicios de digitación en la oscuridad, de modo que los dedos vieran, manoseando estos restos, cosas de aspecto lamentable que uno arrastra, y el ocio de los juglares, vergonzante, padre en suma de todos los poemas, vicios de la palabra. Estuve en casa de mis jueces, ellos ahora eran otros, no me reconocieron, pero algo uno envejece, y hasta podría serlo según corren los tiempos, con una cierta dignidad, espléndida gente, solo que como es natural, alineados. Televidentes escuchábamos al líder, yo también caía en una especie de trance, no seré yo quien transforme el mundo, resulta después de todo fácil decirlo, y bien entendido, una confesión humillante, puesto que admiro a los insoportables héroes, y nunca han sido tan erocuentes quizás, como en esta época llena de sonido y de furia, sin más alternativa, el crimen o la violencia. Que otros, por favor, vivan de la retórica, nosotros estamos simplemente ligados a la historia, pero no somos el trueno, ni manejamos el relámpago, algún día se sabrá, que hicimos nuestro oficio, el más oscuro de todos, o que intentamos hacerlo, algunos ejemplares de nuestra especie, reducidos a unas cuantas señales, de lo que fue la vida en estos tiempos, darán que hablar, en un lenguaje todavía inmanejable, las profecías me asquean, y no puedo decir más.